Gracias por estar aquí. Adelante, Eliana, por favor, con tu bienvenida. Claro. Muy buenas noches. Gracias, José. Buenas noches a todos desde el Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de Fomento a las MIPIMES en conjunto con Action Coach. Le traemos el webinar del día de hoy, igual que todos los miércoles que hemos tenido una jornada de estos webinars. Le damos las gracias a Jorge y a Pepe por traernos estos webinars el día de hoy, sobre todo a José, conocidamente como, con mucho cariño lo llaman, Pepe, por nuestro webinar del día de hoy. Para que conozcan un poquito a Pepe, él es coach de negocios, coach ejecutivo y coach de coaching de Action Coach desde el 2003. También es coach personal y tiene todo un expertise en tema de dando la asesoría y coach a empresas multinacionales. Sin más, bienvenido, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches, Eliana. Muchas gracias por la oportunidad de servirle. Les mando un afectuoso abrazo y les invito, así como mi tocayo, José Suriel, prendió su cámara. Si es posible, prendan la cámara. No somos muchos. Podemos compartir un poco mejor. Si nos vemos. Excelente, Carlos. Gracias. Jorge Arbaje también, mi querido compañero, ya prendió su cámara. Todavía los demás. Rosana, anímate a prender la cámara, por favor. A Huilda, Liani, Leida, Ángela, Giovanna y Faustico. Ojalá podamos conocer. Ahí está Faustico. Qué gusto. Bienvenidos todos. Aquí compartimos un momento agradable de aprendizaje, de ponernos las pilas, de salir motivados. Y gracias a Eliana y al Ministerio que nos da esta oportunidad. Jorge, algunas palabras para el grupo. Rápidamente, Jorge Arbaje. ¿Qué escuchan ahí? Sí. Bueno, que disfruten la velada al máximo. Tenemos un coach de primer nivel, como es Pepe Villasís. Y esperamos que al final hagan muchas preguntas, porque esto va a estar muy interesante. Gracias a todos por conectarse. Un placer. Gracias, Jorge. Te agradezco también a ti por la oportunidad de hablar con la gente de República Dominicana. Conozco República Dominicana. Yo vivo en México, en la ciudad de Querétaro, en México. Una ciudad más pequeña que queda al norte de la Ciudad de México. Muy bonita, muy tranquila. Ahorita estamos a, ya les voy a decir, 25 grados de temperatura. Muy agradable, muy fresco. ¿Ustedes a cuánto están de temperatura? Alguien que me cuente. Quítense el mute y cuéntame, ¿a cuánto están? Aquí están 29. 29 aquí. Ah, bueno, no está tan peor. Pero yo siempre en esta época del año pregunto, porque, por ejemplo, ayer di un entrenamiento para una empresa en Mexicali, que queda aquí al norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Estaban a 47 grados centígrados al momento del entrenamiento. Una locura la diferencia de clima. Pero bueno, aquí estamos para hablar el día de hoy del tema que Jorge Arbaje me asignó y me delegó, que es accountability aplicada al mundo del home office. Yo sé que, no sé exactamente cuál es el estatus de las empresas y de las organizaciones en República Dominicana. Acá en México lentamente comienzan a regresar los empleados a las empresas. Ahora, de hecho, LinkedIn, que es la red social que ustedes bien conocen, que nos une como empresarios y gente de negocios, está llena de fotos de gente que está volviendo a su oficina, reintegrándose. En nuestro trabajo de coaching, también estamos volviendo con más intensidad al trabajo presencial. Entonces, pero de todas maneras, ustedes saben, hay algunas empresas que decidieron ya quedar mixto. Es decir, algunas personas en la oficina, a veces rotativamente, y algunas personas en casa. E inclusive, hay algunas empresas que el modelo les ha gustado y ya se van a quedar en remoto. Entonces, es bueno tener el entendimiento de accountability y cómo aplicarlo en el mundo de liderazgo en remoto, digamos, ¿no? A Huilda dice que no puede prender la cámara porque está en multitasking con los niños. Muy bien, A Huilda. No habría problema si conocemos a tus niños, pero como te sea más cómodo, entiendo perfectamente. Muy bien, entonces, como bien nos dijo Eliana y mi compañero Jorge, mi nombre es Coach Pepe Villasís. Yo me dedico al coaching empresarial desde el año 2003. Seguramente, si ustedes asistieron a los otros webinars que por invitación de Jorge han dado otros ponentes, ya les explicaron, pero yo quiero explicar en una palabra qué es el coaching empresarial. En una frase, mejor dicho. ¿Qué hacemos los coaches empresariales? Después de estos 18 años en este mundo del coaching, mi mejor definición es, nosotros somos un elemento externo, un agente externo a las organizaciones con las cuales colaboramos, que ayudamos a que las cosas se muevan, que ayudamos a que las cosas pasen por medio de dos herramientas. La primera son propiamente las herramientas del coaching. Esta parte de la pregunta, de la confrontación constructiva, de lograr que la gente mire hacia adentro y a lo mejor modifique algunas actitudes, puntos de vista, y en el fondo quiera mejorar y quiera cambiar. Y en el caso nuestro, Action Coach, que es una firma global de coaching empresarial, se llama, la especialidad nuestra se llama Business Coaching, porque está enfocada al mundo de los negocios y tenemos claro que de lo que se trata es de que seamos una inversión para las empresas que nos contratan. Entonces, combinamos coaching con formación, coaching con formación, para que esas ganas de hacer las cosas de una manera diferente, que logramos despertar en las personas a nivel individual que trabajamos o en los equipos, tengan realmente una respuesta ejecutiva diferente en ellos que permita que cambien las cosas y que los resultados medibles mejoren. Ese es el modelo de Business Coaching y, por supuesto, cada intervención se adapta a cada requerimiento del cliente, a cada disponibilidad del cliente, a cada realidad. Entonces, bueno, una de las cosas en las cuales yo estoy certificado, y bueno, Jorge es un coach relativamente nuevo en nuestra organización que ha llegado con mucho éxito, un tipo muy capaz, pero estoy seguro que él también, según pasen los años, va a ir adquiriendo otras certificaciones, otras licencias, que te den más herramientas, que nos dan más herramientas para servir a nuestros clientes en una mayor variedad de situaciones. Entonces, antes de ser coach de Action Coach, yo trabajé 17 años en multinacionales y por eso un poco mi enfoque, que aquí están algunos de los clientes con los cuales yo trabajo. Mi enfoque, mi mercado meta, donde yo me he clavado para sacar el mejor provecho, es el mundo de las multinacionales, de las empresas globales, en donde, además de que hay presupuesto para estas cosas, hay también la mentalidad y hay bastante gente con la cual puedes trabajar. Action Coach trabaja entonces con el mundo corporativo y también con nuestro mercado natural, vamos a decir así, que son los dueños de negocios que operan su negocio, los dueños de negocios que manejan su negocio, que son muchísimos y que son admirables, gente valiente, que ha arriesgado, pero que no hay donde aprendan a ser dueños de negocios. Y entonces se pasan a veces toda la vida de gerentes de su negocio, si bien les va, y si no de operadores básicos de su negocio. Nuestro trabajo es lograr que con el acompañamiento nuestro vayan construyendo una empresa comercial rentable que funcione sin ellos. Y cuando ellos logran recorrer ese camino de seis pasos que tenemos para lograr eso, es un aprendizaje. Nosotros no somos una empresa de consultoría, somos una empresa de formación, porque una vez que el empresario aprende ese recorrido, lo puede repetir con cualquier empresa. Y de hecho, uno de los objetivos es que el empresario sí tenga resultados económicos, pero sobre todo que tenga tiempo para tener una mejor calidad de vida, ya sea ponerse otros negocios, disfrutar de su familia, etcétera, etcétera. Muy bien. Comencemos con el aprendizaje del día de hoy. Nos vamos a ir hasta las 10 para las 8, hora de ustedes, y ahí hacemos algunas preguntas o lo que sea. Les invito a que en cualquier momento, por favor, se quiten el mute y pregunten, cuestionen, digan, Pepe, no estoy de acuerdo, para que esto sea, siempre digo así, divertido, que aprendamos y que el tiempo pase rápido. Ese es un poco el objetivo también. cuando se trata del liderazgo moderno, la visión del liderazgo del siglo XXI, y más aún todavía ha sido evidente por la pandemia, tiene que ver con la siguiente figura, tenerla muy clara. O sea, cuando estoy trabajando con gente, cuando se trata de lograr resultados individuales o con equipos de trabajo, en empresas, en proyectos, en organizaciones públicas, pasa por, en primer lugar, tener metas claras. O sea, el mundo empresarial y el mundo organizacional se mueve con metas claras, metas medibles, el tener tiene que estar claramente definido, y no solo las metas, sino el propósito de lo que hacemos, el para qué, de una manera muy clara para los líderes y para los miembros del equipo. Cuando hay metas claras, una visión y un para qué, se despierta la creatividad, el talento, incluso la productividad de la gente. Entonces, primer elemento para obtener éxito es el tener muy claro. El segundo sí, por supuesto, es cómo hacemos las cosas. Es decir, ¿seguimos o no seguimos procesos? ¿Con qué orden trabajamos? Técnicamente estamos capacitados, tenemos las herramientas necesarias y en el hacer también está un tema que es el volumen de actividad. porque en Latinoamérica padecemos de eso, al menos en México. Hay mucha gente que llega a trabajar esperando que se acabe el día. Lo único que llegan es esperar que se acabe el día. Entonces, muchas veces trabajamos lo menos posible. Entonces, yo les quiero dar esa sugerencia. En sus organizaciones, en lo que ustedes estén dedicados, pónganse metas de actividad, número de visitas, número de transacciones, tiempos máximos que nos deben ocupar las cosas, es decir, algunos elementos que nos ayuden a tener un alto volumen de actividad. Entonces, es el tener, el hacer, pero todo se fundamenta en quiénes somos, en las creencias, en los modelos mentales, en los pensamientos que nos acompañan, José y Carlos, al momento que vamos a trabajar, al momento que estamos ejerciendo nuestro negocio. y esto es una multiplicación, o sea, si mi ser es muy pequeño o el ser de la gente que trabaja conmigo es muy pequeño, el hacer tendrá que ser inmenso para lograr el 100 en el tener, que es lo que yo estoy buscando. Por eso, hay que ir trabajando con las dos cosas, amigos, hay que ir trabajando con nuestra propia mentalidad, empatía, conocimientos, motivación y ayudar a nuestro equipo del trabajo a que, a que tenga acceso a formación, aunque sea ver videos con ellos y discutirlos, ustedes mismos de su propia experiencia personal y profesional, hablarles de valores, hablarles de disciplina, hablarles de gratitud por tener un trabajo cuando tanta gente no la tiene, hablarles de honestidad y de integridad. Cuando logramos que la gente llegue a trabajar con ganas y con la mentalidad clara de querer apoyar a la empresa, entonces, el hacer se da mucho mejor. El hacer esta acción sistemática, metódica, disciplinada, masiva que tenemos que desarrollar y seremos capaces de lograr mejor nuestras metas, planes y resultados para bien de todos. Recuerden que las empresas son un capital muy importante de cada país. Tenemos que apoyar a las empresas. Las empresas privadas absorben un gran porcentaje de la mano de obra, dan trabajo. Cuando la gente tiene trabajo hay más seguridad, cuando la gente tiene trabajo hay prosperidad, hay oportunidades. Entonces, yo no sé cuál es la línea política que tienen ahorita en República Dominicana, ojalá no les caiga el chamuco, como decimos aquí en México, del socialismo latinoamericano, que lo que hace, como están haciendo ahorita en México y en otros países, es, ¿cómo diría yo? Castigar a la empresa privada en un punto tal que la gente tiene que dejar ir a sus empleados, los negocios se complican. Respetemos a la empresa privada, que es el protagonista principal de nuestras economías. Entonces, no se olviden, primer elemento de mentalidad es el ser por hacer igual a tener, que es un liderazgo con sentido humano. En tiempos de crisis también es más importante que nunca que ustedes recuerden que el líder habla no con sus palabras, el líder habla con el ejemplo. Entonces, si yo estoy hablando de que quiero que mi gente sea disciplinada, puntual, que entregue sus tareas aunque estén remoto, yo soy el primero que tengo que visiblemente mostrar eso en mi comportamiento. si estoy hablando que quiero que lleguen puntuales a las juntas o que lleguen puntuales a la oficina y yo llego tarde, lo que estoy haciendo es complicando mi liderazgo. Entonces, no se olviden, además de la mentalidad, el sentido humano de ser por hacer igual a tener, un segundo elemento que ahora hay que tener muy en cuenta, que siempre ha sido muy importante, pero ahora más que nunca, es dar el ejemplo correcto. Y esto aplica al 100%, las dos cosas que hemos visto aplican al 100% en la casa también, porque la familia es una organización, es un equipo de trabajo que también necesita tener un desarrollo en el ser por hacer igual a tener. Por eso los miembros de la familia estudian, por eso tenemos valores comunes que a veces nunca hablamos de ellos desafortunadamente, por eso tenemos un amor y una identidad específica y por eso cada cual en su en su rol hace lo que puede en el hacer para traer un tener satisfactorio de bienestar y de prosperidad para todos. Y la congruencia, si tú, ahí a Huilda decía que está con sus hijos, a lo mejor son chiquitos todavía, pero muchos de ustedes a lo mejor tienen hijos como yo, yo tengo dos hijas, una de 15 años y una de 12 años y siempre trato de mantener una congruencia entre lo que yo les exijo, les pido y el ejemplo que ellas reciben de mí. Y a veces fallo y fallamos porque somos humanos, pero nunca me olvido que son mis acciones las que dan poder a mis palabras. No se olviden. ¿Qué quiere decir congruencia? Tus acciones son las que dan poder a tus palabras. Y el último punto en tus congruencias es el segundo elemento del líder en tiempo de crisis y siempre. Y el tercero, amigos, que es tal vez lo que nosotros en Action Coach más utilizamos para, en primer lugar, tomar control de nuestra propia actitud y de nuestra propia mentalidad para poder ser exitosos. Y es tal vez el mayor valor agregado que les damos a nuestros clientes ayudarles a dejar de lado, amigos, este gran problema cultural que tenemos en Latinoamérica. Les pregunto para que ustedes me contesten y así interactuemos un poco. En República Dominicana, cuando la gente se equivoca, cuando le salen mal las cosas, cuando mete la pata, ¿qué hace normalmente? Por favor, participe. ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace la gente cuando se equivoca? Tendemos a echar la culpa al otro. Ya, Liani hablaste, ¿no? Esa mala tendencia. Ya. Tratemos de decir soy tal persona y la palabra gracias, Liani. Tendemos a echar la culpa, tendemos a señalar. ¿Qué más? ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo actúa? Adelante, Omar Hoy. Bien, normalmente lo que se hace es que tratan de justificar lo injustificable, ¿verdad? Con una creatividad única, Así mismo, así mismo. O sea, que ojalá tuvieran esa creatividad para el trabajo. Y en solucionar los mismos problemas que han creado. Así es. El mismo fuego por apagar que se presenta y se vuelve a presentar y se vuelve a presentar además. ¿Qué más? Para ti, Giovanni. Adelante, Giovanni. Sí, también se vale mucho la responsabilidad. Sí. Entonces, amigos, si algo pudiéramos nosotros como Action Coach dejar hoy en su mente y en su corazón es el entendimiento. Este slide se llama el punto de poder, así le llamamos nosotros. De ser conscientes, lo que hay que hacer es conciencia, amigos, de que cuando estamos abajo del punto de poder, esa línea que ven ahí se llama punto de poder, cuando estamos ahí no vamos a ninguna parte. O sea, las cosas son difíciles. Estoy de acuerdo que a veces hay cosas para quejarse, pero mientras yo me quede en el lloriqueo, en la queja, en culpar, en ocultar, muchas veces antes de culpar, es ocultar, culpar, vienen las excusas y justificaciones, pero insólitas, como dice Omar hoy. Y de tanto justificarnos, amigos, caemos en la ceguera de taller. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos volvemos indulgentes, flojos con nosotros mismos y justificamos cosas y justificamos, las dejamos de ver. Entonces, una vida vivida de esta manera, que es desafortunadamente la vida que vive la mayoría de nuestros compatriotas en Latinoamérica de manera inconsciente. No crean ustedes que la gente dice en la mañana cuando se despierta, a ver, hoy voy a culpar. Es que ya hemos normalizado esto en nuestras culturas. Pero como empresarios, si nos quedamos ahí, estamos muertos. Tenemos que hacer conciencia de cuando estamos abajo del punto de poder, quejando, lloriqueando, culpando. Y entonces, cinco minutos de autolástima, una palmadita en el hombro y arriba del punto de poder. Porque no ganamos nada con ser víctimas y estar siempre desanimados. Más nos conviene estar arriba del punto de poder. Soy dueño de mi destino. Hay estudios, amigos, que muestran que en un adulto promedio, y los que están aquí en este, al menos a los que les veo, Carlos, José y Jorge, no son niños, ya somos adultos. Ni Faustico, también tú que estás en el hospital, Faustico. Somos, o sea, el 85%, por lo menos de nuestros resultados de vida, amigos, descuento esto, depende en esta edad de adultos, por lo menos del 85% de nuestras decisiones y de nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, hagámonos cargo, tratemos de mejorar nosotros, dejémosla, el mal hábito que tenemos de esperar que los demás mejoren. primero que mejoren los demás, cuando hay un problema, siempre estamos buscando la causa en otro lado, dejemos de pensar en lo que hacen o dejan de hacer los demás y enfoquémonos nosotros en el rol de vida que estamos en hacer lo mejor posible, en mejorar un 1% mejor cada día. Cuando yo hablo de dueño de mi destino, a eso me refiero, que procuremos como personas, como equipos de trabajo y como familias, ser un 1% mejor cada día. Ser el ejemplo de lo que queremos de los demás, ya lo dijo Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. En segundo lugar, además de dueño de mi destino, responsable de mis actos, es decir, me tomo en serio, las cosas que hago las planeo, ejecuto con seriedad hasta terminar con mis compromisos, no dejo las cosas a medias, ser responsable de mis actos, es también hago las cosas proactivamente, amigos, el hábito, otro hábito cultural que tenemos en nuestra Latinoamérica, dejar las cosas para el último, sí o no, díganme que no es así en dominicana y tal vez no les crea porque conozco el alma latinoamericana de estos años de coaching, somos primero el problema y después la solución, así somos. En México hasta tenemos un dicho que es muerto el niño tapado el pozo, así decimos, ya estamos programados para eso, ¿tienen ustedes algún dicho parecido en dominicana? Sí, yo creo que muerto el perro, ¿cómo es? Se acaba la rabia, algo similar. Muerto el perro, se acaba la pulga. Exactamente. O sea, aquí el sentido es, no, tenemos que volvernos previsores, amigos, ¿cómo hago que esto que estoy haciendo no tenga problemas mañana, me funcione mañana? Y la otra parte de la proactividad es dejar de lado este hábito de dejar las cosas para el último. A ver, yo les pregunto a ustedes, con toda sinceridad, díganme, cuando estaban en la secundaria o en la prepa y tenían una tarea para el lunes, ¿cuándo la hacían? ¿Para qué hoy se la puede hacer mañana? El domingo en la noche. El domingo en la noche, Eliana. El lunes Pregunto, ¿alguien de ustedes la hacía el viernes de una vez? Con sinceridad. Bueno, Algunas veces yo la hacía. A veces me dicen, sí, cuando era una tarea difícil y demás, la hacía el viernes y las fáciles las dejaba para el final y entonces estábamos correteando. Este hábito nos mata, amigos, de dejar las cosas para mañana, de dejar las cosas para el último. ¿Saben por qué? Porque nos hacemos adictos a la adrenalina de que ya toca y si no llega esa adrenalina no hacemos las cosas ni en nuestra vida personal, profesional y empresarial. Entonces, ustedes que son gente de familia, que tienen hijos, sobrinos, nietos, corten esa mala mentalidad que tenemos en Latinoamérica de ser reactivos. Ser responsable de mis actos también quiere decir cómo actúo cuando me equivoco. al menos aquí en México y en Ecuador porque yo nací en Ecuador aunque vivo en México ahora y el 35% de mi corazón es mexicano. No sabemos qué hacer cuando nos equivocamos porque desde chicos cuando reconocimos un error ¿cómo nos fue? O de péndex no bajamos. Entonces, en nuestra mente inconsciente el cometer un error es de tontos y el reconocer un error es de más tontos todavía. Entonces, tenemos que enseñar a nuestra familia y a nuestra gente qué hacer con los errores. Cuando me equivoco, número uno, lo reconozco y alerto a los demás. Número dos, lo soluciono o busco que se solucione. Y número tres, lo más importante, me aseguro de que no vuelva a pasar. No puede ser que el mismo error y el mismo error y el mismo error. Eso es responsable de mis actos. Y la tercera parte de arriba del punto de poder es de mí dependen mis resultados. Esta es una convicción, estimado Jorge, te comento como colegas que somos, que te mantiene firme, te mantiene luchando, incluso en los momentos más difíciles, el creer a pie juntillas, aunque a veces la vida te diga lo contrario, que de ti dependen tus resultados, de que tú eres el único que puede salir adelante, que tienes que hacer lo que tengas que hacer para lograr tus resultados. Cuando tú vives arriba del punto de poder, estás en un plan de ganador, ganador en la única competencia que cuenta en la vida, amigos. ¿Contra quién es la única competencia que cuenta en la vida? Díganme ustedes. Contra uno mismo. Contra uno mismo. Ese pensamiento tenemos que cultivar. No se comparen con nadie más. Eso, el compararnos con otras personas es un ejercicio desgastante e inútil. Pero sí, preocúpense de ser un 1% mejor cada día en todos los roles de la vida, no solo en el empresarial o laboral, sino como padres, como hijos, como hermanos, como tíos, como abuelos y además como ciudadanos. ¿Sí? Nuestros países también necesitan que trabajemos con amor por nuestros países. Entonces, de esta manera estaremos más tranquilos, aunque no siempre lograremos los resultados, nuestro corazón estará tranquilo de que estamos viviendo arriba del punto de poder. Si alguien quiere tomar foto o print screen de la pantalla, este es el slide más importante. Si ustedes se quedan con esto y lo hablan con su familia y juntos encuentran comportamientos que a veces tienen abajo del punto de poder y comportamientos que también tienen arriba del punto de poder y hacen como un propósito común, José y Carlos, de decir, vamos como familia a mantenernos arriba del punto de poder, van a ver cómo les aseguro y les garantizo que las cosas comienzan a mejorar en todos los sentidos. Entonces, eso es actitud. No se olviden, la parte inicial del liderazgo para que funcione el liderazgo en cualquier dimensión incluido el home office, ¿sí? Es ser por hacer igual a tener, que es sentido humano, la congruencia que es el ejemplo que damos y la actitud que es el arriba del punto de poder. Ahora, ¿cómo se construye accountability? ¿Qué es accountability? Famoso accountability. Accountability, amigos, es una forma de vivir la vida. Tu vida, tu metro cuadrado, como persona que eres y esa forma de vivir tu vida personal, Eliana y José y Jorge, se proyecta a tu vida personal, a tu vida empresarial, laboral, social, etcétera, y por supuesto familiar. Este es un mensaje que yo les traigo a ustedes como su coach. Sean una sola persona, ¿sí? A veces tenemos ideas raras y queremos, digo, en mi trabajo soy disciplinado o soy consistente y en mi casa soy un desmadre, perdón la palabra. Eso, lo que te termina es cansando emocionalmente. Se vuelve estresante vivir así. es mejor ser como una roca, así dice John Maxwell, este famoso autor de liderazgo, ¿sí? Mantengamos una sola personalidad, desarrollemos accountability en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo construimos? Accountability ¿qué es en el fondo? ¿Qué busca accountability? Busca crear personas y equipos autónomos, es decir, la primera palabra, que es autonomía. Les pregunto a ustedes, participen por favor, ¿qué significa para ustedes en el mundo laboral, en el mundo empresarial, que una persona sea autónoma? Bien, me voy a tomar un poquito la libertad de, en nuestros países, no por lo discriminado, no, subdesarrollados, sí, pero cuando tú tienes cierta proactividad al hacer las cosas, iniciativas, y hay veces que ya te encuentras problemas, esa es la realidad, que esté bien, ya es otra cosa, o que esté mal, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero realmente esa es la realidad, en muchos casos cuando tú tienes esa iniciativa, hay veces que los que están por encima de ti, los superiores, se sienten que tú le estás quitando espacio, se siente que tú le estás desplazando, o que podría desplazarlo, eso es para que usted vea la mentalidad rezagada que se tiene en estos países. Igualito es acá, Omar, y no es lo mismo. Eso es lamentable, porque eso es lo que indica que hay una pobreza mental. Y te quita la posibilidad de ser autónomo, ¿no? Exactamente, entonces, la sala se la corta a esa persona, y así mismo, entonces, el desarrollo de la empresa a la cual se pertenece, también, o la institución a la cual se pertenece. Sí, y la autonomía, Omar, hoy, como tú lo estabas mencionando, la autonomía es el desarrollar, el lograr que las personas quieran tomar responsabilidad, que quieran tomar decisiones, que se sientan conocedoras técnicamente, pero también empoderadas para tomar decisiones, aunque a veces se equivoquen, y que no sean estas personas que a la primera dificultad que se encuentran, ya se quedan esperando a su jefe, ni tampoco las personas que necesitan que su jefe les esté recordando lo que tienen que hacer todos los días, y resolviendo el mismo problema de nuevo. Entonces, en el fondo, es trabajar con una mentalidad de adultos, no de niños, en nuestras sociedades empresariales, en nuestras comunidades económicas, lo que existe es una dependencia de la supervisión. Como bien dice Omar hoy, esa dependencia, el vencer esta falta de autonomía es un desafío doble, es un desafío de los equipos, pero sobre todo de los líderes. Imagínense como decía Omar hoy, yo doy una idea, doy una iniciativa, y mi jefe lo que hace es hacerme a un lado, o a veces tomar él como que él fue el que presentó la iniciativa. No lo vuelvo a hacer, ¿estás de acuerdo? ¿Para qué voy a presentar una iniciativa? Y la otra, otra parte que complica la autonomía, aquellos jefes que cuando la gente se equivoca, les dan con todo. Si yo me equivoco y mi jefe me da con todo, digo, calladito me veo más bonito, así decimos aquí en México, y ya no vuelvo a contribuir ninguna idea ni ninguna iniciativa. Entonces, primer objetivo que buscamos con accountability, autonomía. Y el segundo es aprender a vivir la responsabilidad al 100%. Nosotros, como ya lo hablamos hace un rato, tendemos a vivir la responsabilidad al 50%. Cuando las cosas van bien, ahí sí levanta la mano todo el mundo. Todos quieren salir en la foto, ¿a poco no? Cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no salen bien, hay errores, se mete la pata, viene este proceso que ya analizamos de ocultar, culpar, excusas, justificaciones y negar. Entonces, accountability busca crear personas y equipos autónomos y personas y equipos que sepan vivir la responsabilidad al 100%. ¿Y cómo se construye accountability? Por supuesto, es un tema de mentalidad. O sea, si yo no creo en el accountability, si creo que da lo mismo vivir con o sin accountability, si creo que voy a llegar a alguna parte viviendo, por ejemplo, abajo del punto de poder, como vimos, jamás va a haber accountability. O sea, tenemos que lograr, estimados amigos, estimado Jorge, que nosotros mismos y nuestros clientes y ustedes con sus equipos de trabajo, crean a pie juntillas, crean apasionadamente que el único camino para ser exitoso y feliz es el accountability. Porque es mucho más cómodo no ser accountable, ¿sí? Como todo el mundo alrededor nuestro. Entonces, requiere bastantes bien puestos, no sé qué decir para una palabra elegante, los riñones para mantenerte en accountability en este mundo. Adelante Omar hoy. No, no, que me dio risa. Porque sabemos que otra palabra es. Exactamente, es otra palabra, pero tienes que tener una convicción fuerte y con tu equipo de trabajo permanentemente estar trabajando en la parte de mentalidad. Pero no es suficiente eso. Esta metodología no se trata nada más de aleluya, alegría, empoderamiento, motivación. Se trata de que ayude a la organización a obtener mejores resultados. Entonces, se complementa con ir al mismo tiempo generando claridad a través de mejores procesos, de las habilidades ejecutivas de los líderes y de los miembros, por ejemplo, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, delegación, administración del tiempo, prevención de conflictos, etcétera, que hagan que al mismo tiempo que va creciendo la mentalidad haya cada vez mayor claridad. Ese es el punto. Sin claridad no hay accountability. Sin claridad lo que hay por todo lado es justificaciones de excusas y pretextos. Entonces, si no tenemos el campo de juego bien marcado, con responsabilidades claras, quién toma qué decisiones, cómo se mide el trabajo de cada uno, procesos establecidos, y si los líderes, el problema en Latinoamérica, un problema serio son los liderazgos, porque ponemos, ¿a quién ponemos de jefe o de supervisor? Al mejor técnico, ¿a poco no? Al mejor operador le ponemos y no le damos ningún entrenamiento. Entonces, prácticamente un mal jefe te echa a perder un equipo. Entonces, necesitamos formación en este lado. Mentalidad, ejecución clara a través de procesos y habilidades ejecutivas y algunas herramientas de metodología de accountability que permiten crear, son como simulacros para acostumbrarnos a reaccionar correctamente en los momentos difíciles de accountability. Así vamos construyendo accountability acompañado con la congruencia de los líderes y con un sistema de consecuencias. cambiar hacia la accountability es un cambio y si no hay ningún dolor por no cambiar un proceso de cambio, cualquier proceso de cambio, amigos, personal, empresarial, lo que sea, si no hay un dolor relacionado con no cambiar, una consecuencia por no cambiar, no hay cambio porque nos gana la zona de confort, nos ganan los hábitos conscientes e inconscientes de muchos años. Es igual en las organizaciones. si por ejemplo le decimos a la gente vamos a vivir en accountability, vamos a trabajar con accountability, pero al que no quiera no hay ningún problema, no hay ninguna consecuencia. Entonces se va a derrumbar el proceso porque todos aquellos que están luchando por ser accountables van a tirar la toalla y van a decir ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué me muestro comprometido, proactivo, responsable? cuando mis compañeros que están en contra de eso a veces activamente ahí siguen con su salario, con sus incrementos y todo bien, no ha pasado nada. No se olviden para ustedes cualquier proceso de cambio que no va acompañado con consecuencias por no cambiar se queda en algo opcional y no se materializa. para terminar algunas recomendaciones ya puntuales para tiempo de crisis es un momento en que los líderes cuentan mucho cosas como las que están viendo en la pantalla mucha comunicación mucho enfoque a la gente acercarse a los miembros del equipo a nivel individual es muy importante liderar al grupo pero también tener eventualmente un contacto individual con cada miembro de equipo tú también mostrarte humano o sea no eres perfecto no tienes todas las respuestas en un momento de crisis con el equipo tienen que encontrar las respuestas ya no se lidera en esta época amigos desde la supermanía somos un miembro más del equipo que lucha igual que los demás por encontrar el camino ¿sí? también en épocas de COVID o en épocas de crisis en general este es liderazgo para la crisis más bien el equipo de liderazgo tiene que estar accesible y visible permanentemente no pueden no pueden esconderse es muy importante que la gente pueda tener versiones oficiales de las cosas acceder a los líderes permanentemente estar buscando señales positivas que iluminen un futuro de optimismo y comunicarlas un seguimiento proactivo al bienestar de la gente muchas empresas han invertido en enfermeras en gente que esté acercándose a las familias viendo cómo están las cosas es muy importante que la gente como ya nos ha tocado aprendamos herramientas Zoom Teams todas las cosas colaborativas virtuales ahora abrirnos a nuevas formas de trabajo todo lo que teníamos antes ahora tiene que ser cuestionado y es muy importante que hablemos con nuestro equipo para dejar de lado silos posiciones encontradas y permanentemente estar viendo cómo va la crisis para ver qué reacciones o qué acciones podemos tomar unos últimos comentarios no se olviden la herramienta de siempre estar al tanto y preguntando cosas como cómo está la gente cómo están las familias investigar el plan de actividades diario de las personas que están en remoto de remoto procurar guiarles con preguntas para que organicen un lugar de trabajo adecuado minimicen las distracciones poner breaks porque trabajamos más horas que nunca ahora que estamos en remoto salir a caminar aunque sea que la gente pueda tomar de pie sus juntas por ejemplo motívenles a eso ¿sí? y cómo organizarse ayúdenles a organizarse por bloques de tiempo con tantas cosas que tienen que atender en el hogar y unas últimas recomendaciones no se olviden no es un tema de horario cuando la gente está en remoto sino de cumplimiento de actividades cumplimiento de volumen de actividad y cumplimientos de metas por lo tanto no estén ustedes angustiados y preocupados si están haciendo o no están haciendo lo que tienen que hacer esta época requiere que pongas atención a otras cosas ahora que te vayas a vacunar pero antes que estés ayudando a los hijos a veces en la escuela etcétera etcétera entonces más bien es indicadores y metas de actividad indicadores y metas de actividad no permitan que su gente trabaje 14 horas diarias eso les va a quemar eso les va a quemar y después vamos a pagar un precio también nosotros si trabajamos tantas horas y tratar de no tener juntas grupales tan largas todos los días sino más bien campechanearlas o mezclarlas con juntas uno a uno o sea combinar el efecto grupo con el efecto uno a uno ¿no? y por otro lado para terminar si ustedes son empleados no son el jefe son los empleados que están trabajando en remoto mi recomendación es en primer lugar tú mantén una comunicación con tu supervisor una buena idea es mandarle un correo al final de la semana con las cosas principales de la semana te la pida o no te la pida mostrarte muy empático y colaborador con tus compañeros pedir que se acuerden horarios para las cosas y cumplirlos dar el ejemplo cuando hay temas urgentes hay que atenderlos hay que estar disponible ¿no? como hablábamos prepararnos para las juntas dejar de improvisar las cosas esta época con tantas juntas tendemos a improvisar rendir cuentas con claridad tus indicadores tus KPIs no ocultarte no negar cuando no cumpliste y si es necesario pedir ayuda incluso no solo ayuda en el trabajo ayuda psicológica ayuda emocional esta época no es fácil para ninguno de nosotros entonces no se olviden mentalidad de líder en general ser por hacer igual a tener congruencia arriba y abajo del punto de poder ¿sí? y en la ejecución de accountability es la mentalidad es generar claridad en la función en el funcionamiento de la organización y es herramientas de accountability acompañadas de la congruencia de los líderes y de un sistema y de un sistema de consecuencias eso combinado con lo que hemos visto aquí de recomendaciones específicas para el home office nos permite ir superándonos mejorando recuerde que la verdadera competencia es con ustedes mismos entonces dejen de competir con los demás preocúpense por ser las mejores personas posibles las mejores empresas sean optimistas desafíense sí a mejorar juntos hagan las cosas como un equipo somos una familia laboral pasamos juntos la mayor parte del tiempo entonces con estas recomendaciones es momento de entrar en acción mi nombre es Coach Pepe Villasís les agradezco su atención y estoy abierto a preguntas comentarios también les preguntaría con qué aprendizaje se quedan del día de hoy cuál es aquella cosa que creen que les va a servir adelante por favor pueden levantar la mano y abrir sus micrófonos o hacerlo a través del chat y yo voy a estar leyendo sus preguntas y también lo que se llevan del día de hoy muchísimas gracias Pepe así es yo también veo que algunas personas reconocen que han habido buenas sugerencias Orlando gracias por tus palabras Baldrin que gentil José comenten por favor alguna conclusión que sacan alguna pregunta que tengan Orlando está levantando la mano Orlando por favor Orlando es sí Orlando es yo soy Miguelina Miguelina adelante por favor sí me me gustó mucho porque debemos preocuparnos por ser cada día mejor eso es algo muy interesante y hay que tratar de aprender a vivir la responsabilidad al 100% como usted dice porque tenemos que cada día ser mejor por lo difícil que está el tiempo así y sus palabras en realidad sus palabras han sido muy para mí que bueno Miguelina te agradezco mucho te pido por favor la situación el campo principal a donde yo quiero que tú comentes lo que hemos visto en este webinar es tu familia sí la mentalidad correcta de vida nace de la familia en la empresa también se puede educar pero sobre todo en la familia así que habla con tu familia de esto Miguelina exactamente Miguelina muchas gracias Miguelina te mando un abrazo alguien más por favor nada más comiencen a hablar no es necesario ni que levanten la mano puedes abrir el micrófono hay una esta vez del chat de luego de Eliana y vamos a estar comentándola quieres tú mencionar las del chat Eliana sí cuando Eliana haga su pregunta ahora o su recomendación entonces pasamos con las del chat adelante por favor en realidad no era una pregunta era un simple comentario con relación a 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 general. Le peguen a los trabajadores que sean autónomos, que sean proactivos. No, sin embargo, al momento de que encuentren este personal que está preparado, que es decidido, que es proactivo, que es autónomo, lo acuartan. Lo acuartan, lo aísran y las repercusiones en contra de este empleado terminan siendo destino porque se sienten amenazados los grandes jefes. Entonces, eso hace sí, es muy difícil. Entonces, eso es lo que empuja a aislarte. ¿Te aíslas? Porque, como usted dijo anteriormente, eso no te motiva a seguir superándose o aportar cosas positivas a la compañía. Es muy negativo, Lili. Y aquí lo que estamos hablando por tus comentarios, los de Omar hoy, también, tenemos un gran desafío en los líderes. Realmente, la calidad de nuestros liderazgos es bien cuestionable, pero muchas veces no es culpa de ellos, Liani. Es porque no se les entrena. Entonces, su única mentalidad es, yo te voy a liderar como a mí me han liderado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, prácticamente somos víctimas de víctimas en el caso de los líderes. Entonces, yo les invito a ustedes, aquellos de ustedes que tienen gente a su cargo, Liani. ¿Tú en qué trabajas, Liani? Terezo de créditos y cobros. Ya. Tienes un equipo de trabajo. De trabajo. Entonces, tú síguete preparando, Liani. Tú investiga. Tú ve los videos de YouTube. Ve mi canal de YouTube. Mi página web, coachpepevillacis.com. Ahí tengo 200 artículos de habilidades gerenciales breves. En mi canal de YouTube, coachpepevillacis, tengo videos de todo tipo. Formémonos nosotros y formemos a nuestro equipo. La educación es la única esperanza, Liani. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Ahora vamos con Carlos Rivas. Nos pone la importancia de ser empáticos, de ser proactivos, de ser ingenuamente humanos y de siempre mantenernos en constante evolución para ser mejor versión de uno mismo. Excelente reflexión, Carla. Muchas gracias. ¿Qué más? Tenemos de parte de Elizabeth Concepción, ser mejor persona cada día, empoderar y ser proactivo, tener metas claras y adecuarse a los tiempos en lo virtual. Excelente tema. Excelente, excelente. Aguilde expresa que en la mayoría de las empresas no hay jefes y no líderes. El modelo de jefes es obsoleto. Sí, es verdad. El jefe que nada más golpea es obsoleto, sí. Jan Nadías expresa, estoy de acuerdo con usted. Es muy importante querer superarse sin ver a los demás como rivales, siendo empáticos ante las situaciones difíciles de los demás. Preocuparse por los problemas que le aquejan y valorarlos más. Y seguimos con ese bonito mensaje de Faustico. De esa manera se pueden obtener mejores resultados en el trabajo porque la comunicación es sensual. y de parte de Faustico y el último, seamos agentes de cambio y no de desmayo que llegarán oportunidades que llegarán oportunidades donde podemos impactar a los demás. A Contabli inicia en nosotros y reproduciremos... Exactamente. Comienza en tu metro cuadrado y llega hasta tu familia y tu equipo de trabajo. Miren, quiero insistir, búsquenme como Coach Pepe Villasís, no Action Coach, Coach Pepe Villasís en todas las plataformas, googleenme y por favor, permítanme acompañarles. La diferencia en donde ustedes van a estar de aquí a cinco años es el conocimiento que adquieran, la educación que reciban, las personas con las cuales interactúen y los modelos mentales que desarrollen. Entonces, también les quiero hacer una última sugerencia. Cuiden mucho lo que hacen con su tiempo. Por ejemplo, esas grandes maratones de Netflix que están ahora de moda. Eso no nos deja nada, amigos. Intercalémoslo con lectura, con ver videos útiles, con tomar webinars, con seguirnos educando. Recuerden que la vida es ser por hacer igual a tener. Entonces, construyan lo más fuerte su ser y el de su familia y el de su equipo. Síganse esforzando en ser el mejor técnico en su área, también el hacer. Y van a ver cómo podemos construir y tener la vida que todos soñamos en Latinoamérica, en República Dominicana y en México. Yo les mando un afectuoso abrazo. Eliana, te quiero agradecer mucho por la oportunidad. Me declaro muy a la orden de ustedes para lo que necesiten y espero verles que me agreguen especialmente en la red LinkedIn. Coach Pepe Villasís. Muchísimas gracias a usted, Pepe. Bueno, he colocado el link para que pueda acceder a su página web. Ah, gracias. De nada. Y de verdad, excelente tema, excelentes recomendaciones tanto para líderes como para empleados, para nosotros, para el Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de Fomento a las MIPIMES. Es todo un placer haber compartido con usted el día de hoy tan excelente webinar. Perfecto. Y la próxima vez que sea en persona en la playa. Claro, pero... Que Dios les bendiga, amigos. Saludos desde Querétaro, México. Coach Pepe Villasís a su orden siempre. Muchas gracias, Eliana, y muchas gracias a todos. Ay, feliz noche. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.